Hola, mi nombre es María Isabel Ortiz y trabajo en la empresa SaludTREC, somos una entidad prestadora de servicios de salud IPS y participamos en la jornada de empleo de la Alcaldía de La Estrella, donde hicimos un reclutamiento de más de 70 hojas de vida y ya tenemos contratadas dos personas. Queremos dar las gracias a la Alcaldía por prestarnos este espacio tan importante para generar empleo. Hola, mi nombre es Julián Montoya, soy fisioterapeuta, me enteré de la Feria del Empleo por medio de las redes sociales, llevé mi hoja de vida directamente a la Alcaldía de La Estrella, en donde aproximadamente a las dos semanas me llamó la empresa SaludTREC, empecé todo mi proceso de selección y actualmente laboro con la IPS y SaludTREC. Agradezco a la Agencia Pública del Empleo por la oportunidad brindada. Mi nombre es Nuri Ramírez, soy auxiliar de enfermería, el día 29 de abril participé en la Feria del Empleo con la Alcaldía de La Estrella, en ese día me entrevistó la empresa SaludTREC, días después me llamaron, hicieron todo el proceso de selección, exámenes, entrevista y ya estoy laborando con ellos, ya llevo 15 días laborando. Bueno, entonces ya saben, los invitamos para que participen en estas jornadas de empleo que nos proporciona la Alcaldía de La Estrella lo puedan hacer ingresando su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo. No se lo pierdan.